¡Ai te voy mija! ¡Ai te voy mija! Tu destino en la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero ¿Piensaste en mejorarte con los amores de un rico? Que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo ¡Vienes a que te perdone! ¡Vienes con tu sinprudencia! No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores ¡Vienes! ¡Vienes! ¡Vienes!